Miles y miles de extranjeros llegan cada vez más a España, unos para vivir, otros para estar aquí un tiempo, otros para aprender español Y descubren que España tal vez no era como ellos se habían imaginado Y cuentan en internet las cosas que les sorprende, que les gustan y las que no les gustan Hoy te traigo en este vídeo lo peor de España según extranjeros ¡Vamos allá! Bueno, no voy a entrar aquí en el debate de que sea algo asqueroso o no lo voy a decir O sea, como siempre digo, para gustos colores Hay personas a las que les gusta y que están acostumbrados a ello Hay personas que esto es nuevo, no están acostumbrados y por lo tanto no les gusta En fin, cada persona es libre de decir lo que le gusta y lo que no le gusta Pero eso sí, déjame contarte por qué efectivamente tenemos tantas patas de jamón colgadas en establecimientos y charcuterías Incluso en bares y restaurantes Te cuento Los jamones A ver, a ver, a ver Estamos de acuerdo en que puede ser una estampa muy llamativa a ojos extranjeros O a personas que no están acostumbradas a verlo Pero, sin embargo, para nosotros los españoles estamos muy acostumbrados a aquellas estampas de jamones colgando En tiendas, bares, charcuterías Estamos acostumbrados a pasear por un mercado donde hay jamones colgados por todos lados Pero, ¿por qué razón se cuelgan los jamones? Te cuento Nuestro queridísimo jamón curado, serrano, ibérico, de pata negra y de bellota Es el productor resultante de salar y de secar la pata trasera del cerdo Hasta aquí, nada nuevo Se trata de un proceso ancestral Utilizado para conservar los alimentos a temperatura ambiente sin utilizar ningún tipo de refrigeración Y en este proceso, la sal es ese elemento fundamental e indispensable para la extracción de agua Y evitando también la proliferación de bacterias que pudrirían nuestro jamón Pero no solo la sal juega un papel protagonista en este proceso Imagina que tras salar y lavar los jamones, los dejamos apoyados en una superficie plana La sal comenzaría a entrar dentro del jamón extrayendo toda su agua Y precisamente este agua quedaría estancada entre el jamón y la superficie Haciendo que esa zona quedara húmeda y, por tanto, que fuera víctima de una contaminación microbiana Por eso es importante colgarlos Cuando colgamos un jamón, conseguimos que la gravedad entre en juego El agua que poco a poco va saliendo del jamón no encuentra sitio donde quedarse Ya que tiende a ir hacia abajo, igual que la grasa Que irá fundiéndose con el paso del tiempo Eso sí, no es que el jamón vaya a chorrear y nos vayamos a encontrar el suelo encharcado de agua Nada de eso Es aquí donde entra otra de las grandes funciones de estar colgado El oreo Y no, oreo no son las galletitas que tienes ahora mismo en mente Olvídate Vamos a hacer un poquito de física Cuando una pieza pende de una cuerda, el aire ayuda a ir secando el agua que va saliendo a su exterior Y que facilita el acortezado del jamón Evitándose además la formación de algo llamado remelo o repego Que es una capa formada por un limo bacteriano caracterizada por ser pegajosa al tacto Así que colgar el jamón no es simplemente algo estético o cultural que hayamos convenido a poner En que hay que colgar las patas de jamón Sino que es una parte fundamental de todo el proceso para obtener un jamón de buenísima calidad Y tú te preguntarás ¿Y cuándo ha terminado su proceso? ¿Por qué si ya se supone que ha terminado el proceso sigue colgando en bares o en restaurantes o en charcuterías? Es cierto, es verdad que una vez sacado de los secaderos podría conservarse de otra manera Pero aquí tenemos dos cuestiones La primera es que el proceso de curación de un jamón no concluye hasta que no se consume Ese es el verdadero final, cuando nos lo comemos Así que el tiempo que las piezas pasan colgando en una charcutería, en un restaurante Las piezas continúan evolucionando Perdiendo todavía algo de humedad y dejando fluir las grasas Y segunda cuestión Colgar los jamones forma parte de nuestra cultura mucho antes del nacimiento de España tal y como la conocemos hoy Y es que durante la Edad Media convivían en la península ibérica tres grandes religiones monoteístas Los cristianos, los judíos y los musulmanes A partir del siglo XI es cuando esta convivencia empieza poco a poco a desmoronarse Y la creciente hegemonía cristiana empezó a implantar sus costumbres en todas las zonas conquistadas Obligando a estos, a judíos y a musulmanes, a que adoptaran sus tradiciones O que al menos fingieran hacerlo para no sufrir las consecuencias Si avanzamos en el tiempo tras la expulsión de los judíos en el siglo XV Aquellos que se convirtieron en el cristianismo empezaron a utilizar manteca de cerdo En lugar de aceite en las cocinas Para que todas sus casas olieran a cerdo A puerco E incluso llegaban a colgar patas de cerdo Nuestros queridos jamones En las puertas de sus casas Para demostrar sus nuevas creencias Y evitar las consecuencias de la naciente Inquisición Española Y además muchos establecimientos de la época empezaron también a colgar jamones Para indicar que allí se comía cerdo Y que por lo tanto no eran judíos Y que en aquel lugar no podían entrar judíos Hay quien dice que tal vez este hecho fue el que motivó Con el paso del tiempo a que llegáramos a tener esta costumbre de colgar jamones En tiendas y en bares Pero afortunadamente ahora se hace más como una seña de identidad Como un reclamo comercial Y no por suerte Como una seña discriminatoria y de rechazo social Como ocurrió en aquella época Así que ya sabes por qué colgamos los jamones Que todo tiene un porqué Todo tiene un porqué o casi todo Another thing Yes, I'm going to mention the closing hours of restaurants and stores I still cannot get used to it I'm sorry, I can't You have to remember In Spain, most places Especially in Valencia Here in Barcelona, I'm seeing it less But in Valencia, stores close Unless it's a huge department store Stores are closed in the afternoon I can't get used to it For food too It's a restaurant I get hungry at 5 Why can't I have dinner Early dinner, for example Or late lunch Whatever you want to call it They stop serving food They stop serving lunch From 1 to 4 It's lunch And then you can't get it Breakfast You can't get breakfast at 12.30 or 1 No, you have to wait for lunch To get it at this specific window And then dinner, it's really late Right? So if you get early If you get hungry You have to live on tapas Or, you know, just drinks and cakes And coffee But what if I want to have another dinner? What if I want to eat at 7 o'clock? There is no open place Unless it's like a Burger King Or some, you know, stupid chain That, I don't know It's still frustrating And yes, sometimes I take it easy And I say, okay, well That's the Spanish lifestyle It's fine They enjoy their life Things are slower They have their working hours And then their resting hours Because some people are getting offended When I say siesta I'm not saying you're sleeping during siesta I know you're enjoying your life And drinking your wine But I want to drink my wine too And I want to sit down And have early dinner Not happening It could be a different type of problem Might not be a cultural problem It could be just the system The government The taxes I don't know And for some reason We always run out of water On Sunday And we work at a very different hours We work from home We work for ourselves So I have a different schedule Than the 9 to 5 job I have my things that I do at different hours Sometimes they need to be coordinated With the time in the States And sometimes they don't But I still work outside of the normal working hours So I run out of produce And I need groceries Let's say on Sunday Again, only couple stores are open To buy groceries The other grocery stores are closed Mercadona, Consum, closed So can shop on Sunday Especially if you come from the States You know how things operate there There's just a little bit more efficiency And yes, there's more rush to do things But things get done And here... Madre mía Y ojo, cuidado Que quede claro Que yo no pretendo criticar A estos extranjeros Que hablan de España Contando lo que no les gusta Es normal Cuando conocemos otros países Otras culturas Siempre hay cosas que nos van a gustar Cosas que nos van a sorprender muchísimo Y otras cosas Que simplemente no nos gustan Y no llegamos a conectar con ellas No pasa nada Tranquilos Calma Déjame que te explique bien Por qué tenemos esta jornada partida Y esta pausa Que es tan habitual En establecimientos más pequeños Y no tanto en establecimientos grandes Que operan durante todo el día Pero vamos a descubrir por qué Y de paso te cuento también Por qué habitualmente Los domingos Todo o casi todo Está cerrado Vamos a verlo Pero por favor Vamos a respirar Y vamos a tranquilizarnos ¿Vale? Tranquilos Vamos allá Este es el tema por excelencia Hace una semana En la pestaña comunidad Os pregunté ¿Qué estereotipo O idea preconcebida de España Os molestaba más a los españoles? Y la idea que más se repitió Y que salió en varias ocasiones Es esta Esta idea de que cerramos las tiendas Porque nos vamos a dormir la siesta Vamos a ver Tenemos esta costumbre De la jornada partida Porque coincide con nuestro horario De comida Por supuesto No todos los establecimientos Los establecimientos más grandes Continúan su actividad Incluso están todo el día abiertos Sin embargo Es cierto que los establecimientos O tiendas más pequeñas O que mantienen esta jornada partida Sí que tienen esta pausa De 2 de la tarde Que es cuando habitualmente Se come en España Hasta las 4 o 5 Muchos extranjeros creen Que esto es porque Todo el mundo duerme la siesta Y nada más lejos de la realidad Mucha gente Aunque por supuesto Siempre hay personas Que sí pueden hacerlo Que se echan la siesta Pero la gran mayoría De los españoles No nos echamos la siesta Realmente lo que ocurre aquí Es que la hora de comer En España Es muy importante Se suele hacer esta pausa Para que el que pueda Y quiera Pueda volver a su casa A comer Junto a su familia O el que no Puede comer tranquilamente En un bar O en un restaurante Además Especialmente en verano Cuando las temperaturas Llegan a alcanzar Los 40 grados O más No hay nadie O casi nadie En la calle De 2 a 5 de la tarde Y por eso mismo Entre la hora de comer El calor Y otras tantas razones Hay menos clientes potenciales Y a los propietarios De tiendas Sobre todo Aquellos establecimientos Más pequeños Les sale más a cuenta Cerrar para que sus empleados Puedan volver a casa A comer Y después Para las 4 o 5 de la tarde Donde ya habrá Más clientes potenciales Abrir de nuevo Así que No Este estereotipo De que los españoles Nos echamos la siesta Lamento comunicar A los extranjeros Que me veis Que no es cierto Hay españoles Por supuesto Que se la echan Pero no es Lo habitual No todos nos echamos La siesta Y esta pausa Corresponde más bien Como digo En verano Al calor Y sobre todo Se debe a esta costumbre Tan sana De la pausa De la comida Tomarnos nuestro tiempo Para comer Para volver a casa Para comer con los nuestros Para comer en un restaurante Tomarnos ese momento Para comer tranquilos Y no comer deprisa Ni corriendo de un sitio a otro Como ocurre en otros países De todas maneras Como este es un tema Muy polémico Y donde todos podemos aportar cosas Déjame en comentarios Por qué te parece a ti Que tenemos esta pausa Y esta jornada partida Porque así enriquecemos muchísimo más Este vídeo Te leo Y en cuanto al tema De por qué no abrimos los domingos O por qué es habitual Encontrarse tiendas cerradas Los domingos En efecto Hay diferencias Dependiendo de cada comunidad autónoma Por ejemplo Por ejemplo En Madrid Si se ha regulado La total liberación De los horarios comerciales Lo que quiere decir Que en Madrid Todos los establecimientos Grandes o pequeños Pueden abrir los 365 días del año Pero no ocurre lo mismo En el resto de comunidades Por ejemplo En el país vasco Ni tiendas de barrio Ni grandes superficies Se abren en domingos Ni festivo Y en el resto del país Cada autonomía Es la que decide Cuando hacerlo Y también hay que añadir aquí Aunque es un tema Al final Muy complicado Que los establecimientos Más pequeños No tienen la capacidad De abrir 7 días a la semana Según lo que comentan Ellos mismos En esta cita Que os pongo en pantalla El consumo es el mismo No aumenta Porque se abra los domingos Y festivos Solo se distribuye En más días Y además Según comentan Esta liberalización En Madrid De poder abrir Los 365 días al año Ha llevado a que Muchos establecimientos Más pequeños Hayan tenido que cerrar Ni que decir tiene Que si estás disfrutando De este vídeo Te puedes suscribir Que es completamente gratis Tema de las tiendas Aclarado Fizzy drinks O cualquier otro Soda Sí Así que eso es Lo que es El problema es A lot of people Have this misconception That you can't drink Tapwater in Spain But what it is Is that the Spaniards Don't like the taste They don't like the taste Of their tapwater So they never drink it So like Places don't offer it Because just no one drinks Vamos con el tema del momento El agua del grifo En España ¿Por qué no bebemos Agua del grifo En España? Ya oigo a los madrileños Gritando que ellos Sí beben agua del grifo De Madrid Sí Ojo Cuidado Porque hay comunidades Donde sí se bebe Agua del grifo Como es el caso De País Vasco Y de Madrid Pero vamos a descubrir Porque es cierto Que en algunas comunidades Autónomas No es lo habitual ¿Por qué no bebemos Agua del grifo? Vamos a descubrirlo Este tema Tengo que decir Que me encanta ¿Por qué no bebemos Agua del grifo? He encontrado un estudio Realizado por Tapwater Que revela Que la principal razón Por la que los españoles No bebemos agua del grifo Ya digo en su mayoría Pero no todos Es por el sabor En un 62% En un 42% Por el estado De las tuberías Y en un 31% Por cuestiones de salud Y tiene sentido Que los hogares De la zona mediterránea Sea los que más Agua embotellada Compran El 50% De esta zona Y es que Por lo que se sabe El agua de grifo De la costa mediterránea Es una de las que Mayor porcentaje De cloro Y de cal Tiene Lo que afecta Al sabor Y al olor Que se vuelven Un poquito Desagradables Sin embargo En País Vasco Y en Madrid Lideran en el consumo De agua del grifo En un 86% Y un 84% Respectivamente Y por eso mismo No todos los españoles Consumimos agua de grifo Y por eso quizá No hay costumbre De ofrecerla De manera gratuita En bares y restaurantes Sin embargo Os traigo Muy buenas noticias Y es que Debido a una nueva ley Desde este mismo momento Todos los establecimientos De estelería Deben ofrecer Agua de grifo Gratuita Esta es una de las medidas Que se han tomado Para reducir El uso de botellas De un solo uso Y en general Del uso abusivo De plástico Así que Vayas donde vayas A partir de ahora Por ley Te tienen que dar Agua de grifo Completamente gratuita ¿Qué te parece a ti? Cuéntame Pero espera No te vayas todavía Porque en este vídeo Hablamos de las cosas Más raras de España A ojos extranjeros Y te cuento el por qué Te va a encantar Ve a verlo ¡Chao!